Las atletas están completamente atrapadas en un conflicto político de alto perfil que por un lado tienes a Ana Guevara en la CONADE respaldando a Kirill Todorov, quien es todavía el presidente de la Federación Mexicana de Nación Kirill Todorov, que está vinculado a proceso en un caso de peculado de 155 millones de pesos ¿Qué significa vinculación a proceso? Significa que apenas se van a desahogar las pruebas pero la Fiscalía Anticorrupción ya puso su tesis y dijo Todorov es culpable de desvío de recursos públicos Y del otro lado, ¿quiénes están? Están los retadores de Ana Guevara, que son Nelson Vargas, un expresidente de la CONADE en el sexenio de Felipe Calderón Está también María José Alcalá, que es la presidenta del Comité Olímpico Mexicano Es decir, estas dos grandes instituciones del deporte mexicano están en absoluta tensión y en medio quedan los atletas ¿Qué significa eso para la Federación Mexicana de Natación? Bueno, acuden, acusan desde la CONADE, desde el entorno de Todorov que Alcalá y Nelson Vargas acuden a lo que antes era la FINA que es World Aquatics, que es el órgano internacional que rige al deporte acuático para pedirles que destituyan y desconozcan a Kirill Todorov lo cual hacen Y aparte de eso, se hace una recomendación para nombrar un comité estabilizador que tome cargo de la Federación Mexicana de Natación El problema es que ni los estatutos de la Federación Mexicana de Natación ni tampoco la ley que rige a la CONADE establecen que la CONADE le puede entregar dinero a esta comisión Entonces, mientras no se ha nombrado un nuevo presidente en la Federación Mexicana o no se resuelve el asunto legal y se le regrese la autorización internacional a Todorov no va a fluir el dinero, que sí ha fluido, porque en esta administración se le ha dado al equipo de Nado Artístico de Natación Artística alrededor de 40 millones de pesos por diferentes conceptos Unas cuestiones son becas, otras cuestiones son estímulos, otras cuestiones tienen que ver con salud Estímulos importantes, Rodrigo, que salieron de aquella famosa venta de la casa de Shen Li Yegong Así es, estímulo presidencial Al financiero Es correcto Bremer Te lo hicieron a través de Bremer A través de Carlos Bremer Y obviamente ese dinero, que fueron 200 y pico de millones terminaron en un fondo que se supone que no se supone, realmente, ahora lo vemos sí fue a parar al deporte y lo que se hizo en aquella entonces fue premiar a los medallistas con un millón de pesos Claro A cada medallista de oro 750 mil pesos a cada medallista de plata y 250 mil a cada medallista de bronce Y el tema es que este conflicto político acabó de tajo con todo el financiamiento entonces todo se paralizó absolutamente Si tuve dos o tres años anteriores hay flujo correcto y normal Sobre todo en el 19 Exacto Y en el 23 se para de tajo Es decir, pasan de 2019 de haber erogado 15.5 millones de pesos al equipo a solo 1.9 millones en 2023 Ahora, en favor de Ana Guevara hay que decir algo Ana Guevara cuando llegó bueno, cuando empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto el presupuesto de la CONADE era de 9 mil millones de pesos ¿Sí? Llegó este gobierno y este gobierno de la CONADE el presupuesto va en 2 mil 100 millones de pesos Es decir Hay un recorte Hay un recorte del 450% de estos recortes franciscanos, draconianos que ha implementado el presidente en el que el deporte ha sido golpeado No decimos, porque Rodríguez dijo muy correctamente que sea el caso de la narración artística porque tiene un ingrediente de política de federaciones y de broncas entre el Comité Olímpico Mexicano con Marijos de Alcalá y con el asunto de la CONADE de Ana Guevara Y hay un punto también muy importante que dicen ¿Por qué no ha destituido la CONADE a Kiril Todorov? Realmente la CONADE no puede, no tiene injerencia sobre las federaciones las federaciones son privadas son asociaciones civiles ¿Y por qué la gente de la Federación Mexicana de Natación no ha destituido a Kiril Todorov? Y hay dos grandes razones Una razón, si está bien la CONADE ha operado para proteger en cierta medida a Todorov pero por otra parte los críticos de Todorov no han reunido los votos suficientes para convocar a una asamblea y poder destituirlo y por eso la cuestión sigue atorada ¡Gracias!